en una tecnología tan avanzada que no nos podemos escapar, sí, claro lo acabas de decir tú pone la foto a la casa, a dónde está la puerta pone todo, sí, pero bueno, más de uno ha tenido un disgusto pero más de uno, lo que pasa que es noticia cuando le pasa a alguien que es medianamente conocido ponen la foto de los familiares, a qué se dedican a los familiares decime eso, no es peligroso sí, muy peligroso, porque se aprovechan de eso les roban los correos, se hacen pasar por ellos incluso pueden llegar a cometer estafas como las compras en internet ojo ¿cómo? las compras en internet son a ver, no voy a hablar mal de las compras en internet porque todo Dios hoy día compra en internet pero son peligrosísimas según como lo veas ¿cómo? ¿cómo? muy sencillo los hackers te captan cuando tú compras con una tarjeta ¿verdad? que pones la tarjeta pones el código que está en el adverso de la tarjeta y compras entonces normalmente la gente que compra compra una tarjeta y quizás tiene dinero en su cuenta con esa tarjeta luego te pueden hacer te la pueden duplicar como quien dice, virtualmente y compran, bueno, cantidad de cosas y luego ves a reclamar que el banco o la entidad emisora de la tarjeta se haga responsable y vea que realmente no es una tricuñuela porque algunos lo hacen ver ¿me explico? hacen ver que han sido estafados y es mentira pero los que han sido estafados ah, avisan a la tarjeta y es mentira avisan, sí, hacen compras ganan y después de que hicieron todo anuncian que les han robado la tarjeta ¿eso allá o acá? ¿eh? ¿allá o acá? en todas las partes del mundo pero eso no se descubre eso no es compra por internet no, no, ya sé se descubre algunos sí, algunos se descubren y algunos se investigan también depende de los montos y las cantidades muchas veces las entidades según qué dicen bueno, mira, pagan y ya está pero según las cantidades claro, es muy fácil tú vas ahora de compra yo salgo ahora empiezo a comprar con la tarjeta pum, 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 pum me gasto X mucho dinero y entonces a la última compra que hice voy y llamo por teléfono me han robado la tarjeta y me han amenazado y me han hecho entrar no, pero hay que probarlo las cosas sí, no todo es tan fácil de probar cuidado el que lo hace el profesional es muy difícil de engancharlo son difíciles de enganchar los profesionales lo que pasa es que hay mucho oportunista y mucho chapucero que lo intentan lo oyen y dicen mira, qué fácil de hacerlo pero no, no es tan sencillo y las compras de internet es muy difícil y un consejo si me permites por supuesto estás acá para aconsejarnos cómo hacemos para vivir en una sociedad con tantos problemas mundial sociedad bueno que nos sentimos espiados que esto pero es bonita la sociedad no, sí, bueno pero debe haber consejo claro y tiene que haber cosas que se van a dar mira, por ejemplo comprar internet hay unas tarjetas que se llaman ciber tarjetas que solamente pones el dinero en el ordenador en la computadora tú voy a comprar una cosa que vale 150 pesos o euros o lo que sea entonces pones en esa ciber tarjeta ese dinero y nada más haces la compra y la tarjeta quedó cero solución ya está si te quieren duplicar o te quieren copiar virtualmente la tarjeta y van a comprar compra denegada no hay dinero otra posibilidad si no ciber tarjeta tener una tarjeta de crédito o mejor dicho de débito mejor relacionada con una cuenta y poner en esa cuenta el dinero que vas a gastar tres cuartos de lo mismo vas a gastar 200 haces un traspaso una transferencia de una cuenta a otra pongo 200 cuando piden los datos de la tarjeta pico los datos de la tarjeta y me van a cargar los 200 y si alguien me la quiere fastidiar o me quiere hacer otra compra compra denegada es lo más seguro que hay para comprar internet pero toda esta gente que compra internet que es muchísima la mayoría que ponen generalmente la cuenta de crédito igual tienen crédito de 5 10 mil euros o dólares o pesos y ponen esta tarjeta corren un peligro cuidado que no quiero asustar a la gente no pero cuál es el peligro que haya hackers que saquen los números claro claro es solamente eso que haya hackers que te detectan el número que viene al reverso de las tarjetas porque tú lo estás picando y aparte la numeración de la tarjeta y el nombre y apellido lo hacen lo hacen y hacen compras lo hacen y hacen compras tengo experiencia en entidades financieras en este aspecto y todo y si lo hacen lo hacen entonces lo mejor es esto vas tranquilo con lo que vas a comprar el dinero justo de lo que vas a comprar y ya está igual no sé cómo será en España pero yo tuve un problema acá en Buenos Aires con la tarjeta de débito porque pagué nafta pasé la tarjeta de débito y me fui a las 5 cuadras bueno me entraban a usar el número qué sé yo no sé cómo la de débito que te vacían en el momento me hicieron una copia en una estación de servicio en dos minutos con los smacks y me sacaron el sueldo sí con los smacks pero cómo hicieron no me robaron nunca no me sacaron la tarjeta todo me vaciaron la cuenta cómo hicieron yo fui a cargar nafta te explico es muy fácil muy fácil para estos sinvergüenzas vino el tipo me dice ¿cuánto va a cargar? 200 parecía un gente mal tipo qué pinta de oficinista tiene no tiene pinta de tipo que trabaja en una estación de servicio bueno le di la tarjeta se fue volvió me dio el ticket cuando llegué a mi casa me habían vaciado la cuenta y era hasta guapo y todo no un tipo que tenía pinta no tenía pinta del muchacho era un tipo de oficina que ahí me llamó la atención un tipo de traje cargando nafta sí, sí en esto lombroso quedó desplazado ¿cómo es el afano? explícamelo mira es sencillo para lo que hacen no quiero catalogar a nadie ahora que no se sientan afectados ni camareros o sea mozos de restaurants ni vendedores ni nada de esto pero lamentablemente es en donde más se da el clonar tarjetas ¿cómo se hace? ¿cómo se clonan? hay unos aparatitos en unos smart que son muy pequeñitos pero muy pequeñitos ¿eh? como te diría hay una cosa así chiquititas entonces tienen un lector tienen un lector y estos señores son verdaderos prestidigitadores porque delante tuyo tú estás por ejemplo comiendo en un restaurante por supuesto muy pocos casos están implicados en los restaurantes es el camarero en sí el mozo en sí como el caso de la gasolinera en el caso mío la estación de servicio eso supuestamente no tiene nada que ver él fue el empleado esa por eso te digo son los empleados entonces con estos aparatitos lo que hacen es muy disimuladamente que tú no te das cuenta no te das cuenta yo no me di cuenta agarran iba a decir otro término que no lo digo agarran tu tarjeta ¿eh? en el momento que la agarran la pasan por el smart por el aparatito este muy disimuladamente no te das ni cuenta y ponen la tarjeta en el datáfono y le dicen señora ponga el número secreto y él es no, acá no hay más código secreto sacó todo los chips no vienen las tarjetas con chips no, antes antes Vanilco te pedía pasar la tarjeta de débito y un código para que pudieran extraer ese código se sacó ahora le das la tarjeta el tipo la pasa para donde quieres la pasa por donde te imaginas y te la devuelve más fácil todavía entonces ¿qué pasa? es como el de la playa analista tiene la cámara no sabe de dónde claro la pasa por otro lado se la debe pasar por alguna ranura algunos no saben pero la tarjeta que te la devuelve bien y la expuesta te la vació el secreto es esto primero uno de los tantos sistemas que hay el smart el aparatito aquel que es tan pequeñito que lo tienen escondido en la mano pero el smart se fabrica acá viene de afuera ¿dónde viene? lo venden en internet uy no no he dicho nada lo venden en internet lo venden en internet es un aparatito que simplemente pasas la tarjeta y te la copia te la clona te la clona no es un peligro te la clona claro que sí entonces ¿qué pasa? tú estás mirando al vendedor cualquier vendedor de todos los ramos como tú de la gasolinera entonces le estás dando la tarjeta en la mano tú no te diste cuenta porque te hizo ver cualquier cosa ya la pasó y la pones en el datáforo y ya está ya te clonó la tarjeta no yo después de la experiencia que me pasó a mí ahora cada vez que voy con tarjeta voy al tipo lo miro así y si veo que se levanta la tarjetita si el tipo va al baño o al baño no no nunca se tienen que llevar la tarjeta a la barra barro nunca si tú estás sentado en una mesa todo tiene que ser delante tiene que traerte el datáfono aquí datáfono el datáfono si el datáfono es el aparatito que se comunica y te hacen el abono y el cargo a ellos el cargo a ti y el abono a ellos en la entidad entonces cuando lo tienen en caja pues bueno vas a caja y la dependiente o la cajera te agarra la tarjeta te la ponen en el datáfono y ya está que ya es más difícil que ahí te clonen una tarjeta la pregunta es si el delincuente este son delincuentes son delincuentes son estafadores son estafadores como es en Europa van presos van presos pero muchos tendrían que estar más presos más tiempo del que realmente es si a ver van van detenidos y van presos cuando los enganchan por diferentes delitos delito de falsificación de clonación de tarjetas y luego delito de estafa depende lo que hayan estafado hasta 300 euros por ejemplo allá es hurto por lo tanto es falta no es delito si superan los 300 euros ya es delito ya es otra historia es como los que entran a robar a una tienda a una botella bueno entonces para abrir más o menos una tienda uno tiene que entregar la tarjeta y estar al lado del datáfono siempre ahí está otra cosa los cajeros automáticos a ver cuidado con los cajeros automáticos la entidad no tiene culpa ninguna ninguna pero vienen unos señores por la noche o por la madrugada y te ponen un lector sobrepuesto en el lector de la tarjeta ¿sabes que no te pones la ranurita la tarjeta? entonces ahí sí muchas veces en el cajero automático tienes que pinchar un número secreto para sacar dinero vale entonces te ponen ese lector y ese lector o sea ese lector que te superponen en el cajero automático es un aparatito un smart de estos que te está leyendo y copiando los datos y te ponen una camarita oculta por eso te dicen siempre cuando marques el número secreto pon la mano encima pon la mano encima o sea que cuando uno va al cajero uno tiene que taparse los dedos sí pon la mano encima pones la mano así y pum 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 el número secreto ¿qué te parece? o sea este sería donde están los números del cajero vos haces así pero la mano pones la mano encima y haces así para que la cámara que te ponen claro si no tienes que estar espiando y piensa que los que la ponen no la ves la camarita y el mismo que te pone el lector te puso la cámara en el cajero claro es una combinación tienen tu número secreto y tienen tu tarjeta y cuidado con la desgracia que tienes que la tarjeta van a usar la tuya porque la tarjeta dices cachis en la mar con este cajero se la tragó no te la devuelve y dices bueno como a veces pasa realmente que vas a un cajero automático nunca te pasó que se tragó la tarjeta no eso no bueno pasa a veces pasa que se traga la tarjeta y dices claro y la hora que es tienes que esperar que habrá en el banco y reclamarla pues estos tipejos ponen ese lector superpuesto que no te das cuenta no te enteras y te detiene te retiene la tarjeta ¿eso en España está pasando también? sí y entonces te retiene y en Europa bueno España es Europa ¿en toda Europa también? sí, sí, sí pasa pasa y entonces ¿qué pasa? te retiene la tarjeta y dices ay bueno mañana vendría a buscar la tarjeta mira me la retuvo el cajero vale y te vas y entonces van los individuos estos muy hábiles muy técnicos plom sacan la tarjetita ya tienen el número secreto todo y a actuar se van a otro cajero y te vacían ya sea de crédito o de débito peligrosísimo esto y se intenta claro esto una vez hablamos sobre este tema en particular con fotografías de cómo son los cajeros automáticos donde la gente tiene que observar que no vean una ranura superpuesta claro la gente no va a empezar a mirar a ver es verdad es mentira no, pero me dejaste helada con el tema del número porque yo ahora me voy a ir con un papel y ¿sabes qué? les hago un paraguas no, haces así pero marcalo bien la mano no me alcanza le hago un paraguas al tipo viste pero lo marcas bien entonces dirán sin vergüenza esta no está fastidiado es recomendable incluso hay cajeros automáticos en España que te dice antes de marcar hay una pantallita que te sale una mano que hace así te recuerda señor tape el número que va a marcar tápelo hay una manito así que sale entonces que genial bueno tenemos muchísimo más pero vamos a hacer una pausa revolvemos chao chao chao